He oído miles de historias acerca de cómo eres tú Y escucho tu dulce voz por la noche Y en mi soledad tú me dices Que te agrado y que nunca me dejaras Y eres mi buen padre Así eres tú, eres tú, eres tú Soy amado por ti Tal como soy, como soy, como soy Eres mi buen padre Así eres tú, eres tú, eres tú Soy amado por ti Tal como soy, como soy, como soy He visto a muchos buscando respuestas Por doquier Y todos buscamos respuestas que solo Tú puedes dar Porque sabes mi necesidad Antes de mi petición Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Para mí Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Para mí Perfecta es tu voluntad Para mí